Música Hola amigos de youtube Aquí les traigo el tercer episodio De la serie de youtuber M2 Así que Vamos, vamos, vamos Y nuestro objetivo Aquí es seguir buscando Bien mal Así que vamos a ver Este Vamos a ver el tampón Este Música Bueno, si a todos que Que me digan que quieren que yo Este grabando O sea, en la serie de que estoy aquí Montenado con sus genes Ya me dijeron por ahí que haga unas casas Cali, caí, caí Y vamos a ver, no? Vamos a hacer una pequeña Metrópole Vamos a ir por el aire Que está aquí Aquí está el aire Seguimos, 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 seguimos No, no, no No, no no No, no no No, no, no Es un marido No, no, no No, no, no Vamos a ir y seguimos minando para buscar un diamante porque quiero ser mi armatura y una arma, let's do it, let's do it hello hello man, hello jajajajaj ¿está bien? 6M ahora vamos a mostrar que está listo y vamos a ver la caiga un poco aquí está el carrer y... aquí tenemos un click y podemos buscar una salida y vamos a ver y aquí vamos a empezar la meta y ya tenemos queda 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 todo el número ya se vamos a cavar el iron el light se vamos a cavar no sé si a que nivel estamos en la torre vamos a cavar a cavar ah se me acabo, vamos a mover ah yo creo que no tengo madera no tengo paguetos en el mon prendo vamos a poner a patadón y este mañana si hay poder se oye el video de de megaconstrucciones para ver que es el avance que llega por completo vamos a agarrar una roca y para que se llegue a una caja nos vemos esto es el avance y vamos y vamos rápido ahí está que estaba el tiempo y... 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 y vamos a ir a nuestra plaza por madera porque ya tenemos el tipo de macho y ya vamos a ir a la izquierda y... madera, madera, madera madera, madera y... 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 no me atrae nada algo, algo, algo algo, algo, algo y... 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 aquí nos caen por palitos y... aquí mucho menos y... y... nada que llegar y... 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 vamos a ver el guía bandera de monta de monta y de monta el más atrado… aquí en nuestra parte de nuestra armadura Vamos a hacer este paritos, 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 ahí está, vamos a estar Vamos a hacer una titanapala Y ya con este y los demás, con un nombre por acá, vamos Miren lo que acabo de encontrar, no lo puedo creer, aquí está el tan apreciado diamante Lo encontré, por fin después de cuatro días de anarco Miren, uh, 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 uh ¿Qué es esto señores? Esto es riqueza pura señor Miren señor Ay, diamante, diamante, diamante a morir Hay más para acá O sea, lo sé creo que no No, acá abajo no voy a ver Miren, miren Miren, para que se den un hijero quemón Diamante, y miren, encontramos también oro Orale, papri, que padre No manches, me soy ché No, 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 no No, 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 no Ok, encontramos a gente doников Ok, vamos a pasar por el exposición Un diamante, cuatro monjas Otros requisitos, y tenemos cuatro Vamos a quitar el oro Bueno, lo que me dijeron por ahí es que cuando encuentres diamante en cualquier lugar Debe ir a los lagos para que encuentres más Así me dijo un amigo por acá De que vamos Vamos, 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 vamos Encontramos diamantes, ya por fin Jaja Y nada más acababa, 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 acababa Y nos ha encontrado Bien, voy a tener que ir a nuestro pico Que ya me va a acabar este ya Vamos Muy bien El pico de iron No va a acabar el iron No va a acabar el pico No va a acabar el pico No va a acabar el pico Aquí está Como diamante Me parecía que aquí vamos a llegar a la queja de la arroca amada No va a acabar el pico Aquí es un rompido Ya se me acabó Ah no me jodas No va a acabar el pico Me ando complicando la vida Bueno, lo queremos Queremos, 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 queremos Queremos, queremos, queremos Queremos, queremos, queremos Queremos, queremos, queremos ¿Pero lo rodea y donde? Ah, para acá este ya vamos a hacer otro tipo de tiros hay tiros y vamos a dejar todo donde quede ok este vamos a hacer también ahora que aportunado fue 4 4 que diamante que había yo no había más traumas con el aire dije mi chico y vamos otra vez otra vez vamos a otro lado ahí 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 ahora ehh ehh vamos para acá vamos vamos a ver este carmonte este carmonte me mira y dai aqui ah y 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